Buenas tardes, muchas gracias a ustedes asistentes y queremos partir agradeciendo también a la casa de la literatura peruana, al Ministerio de Educación, en especial a Milagrito Saldarriaga, Diana Amaya y Edwin Matos, al doctor Luis Chueca también por facilitar el contacto con la casa de la literatura y por supuesto agradezco acá a compañeros de labor y a Charlie por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy felices y agradecidos de estar aquí hoy presentando parte de nuestro trabajo. Este equipo lleva más de siete años investigando sobre narcoliteratura, intentando definir este género, recopilando corpus en distintos lugares de Latinoamérica, intentando aportar a la expansión del conocimiento y la comprensión de estas novelas y relatos que reflejan el fenómeno del narcotráfico, el crimen y las violencias que operan a su base y también las que emergen de él. El equipo está compuesto por el investigador principal, Danilo Santos y las co-investigadoras Ainhoa Vásquez e Ingrid Urgeles. También aportamos como investigadoras y colaboradoras Paula Libuy, Catalina Gallardo, María Dolores Catsugris y quien les habla, Silvana Dottone. ¿Podemos continuar con la siguiente, por favor? Gracias. En estos años de investigación hemos enfrentado en varias ocasiones algunas controversias, dudas, comentarios o críticas respecto a nuestro objeto de estudio. Seguramente por el impacto que genera el prefijo narco, los imaginarios que levanta y algunas intenciones que se atribuyen a nuestro trabajo a veces. Si bien entendemos que algunos temas que toca la literatura y el arte en general pueden ser sensibles o delicados para la audiencia, la literatura es y ha sido en gran medida una plataforma en que se representa la diversidad de las experiencias humanas, sus alegrías y sus tristezas, lo sublime y lo trágico. Dicho de otro modo, la inagotable complejidad de la existencia. Es así como muchas veces en los textos literarios vemos escenas dramáticas, escenas violentas, a veces muy gráficas, a veces sugeridas, y todas ellas forman parte del entramado de emociones y vivencias que experimentamos a lo largo de nuestra historia, como individuos y como humanidad. Así, ninguna experiencia humana está vetada para el texto literario, o al menos eso pensamos y creemos nosotros. Al contrario, parte de la grandeza y la literatura radica en lanzarse a los espacios más impenetrables de la conciencia individual y colectiva, experimentarlos en toda su magnitud y desde ahí intentar armar un relato que conecte en sus diversos niveles de interpretación con otros individuos y comunidades. Las novelas y relatos que analizamos como equipo retratan una más de esas experiencias, sus dolores, sus conflictos y las causas y consecuencias sociales y políticas asociadas al fenómeno del narcotráfico, entre otros aspectos. Como investigadores, nuestro interés ha sido explorar la representación de fenómenos como el narcotráfico y el crimen en y textos literarios que se producen en distintas localidades de nuestro continente. En este sentido, no hemos tenido una aproximación normativa a las novelas respecto a lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo de estas obras, sino que hemos buscado describir e identificar los rasgos que comparten estas novelas y que dan pie a lo que hoy denominamos narcoliteratura. Esto nos ha permitido ir acotando nuestro objeto de estudio en el tiempo y a lo largo del desarrollo de estos proyectos y con ello ofrecer una mejor comprensión de este género y de esas características que lo diferencian de otros géneros cercanos, como puede ser el género policial o, en algunos casos, el género neopolicial, la novela negra, por ejemplo, entre otros. Hemos explorado, por ejemplo, los espacios que se representan en las novelas y en donde se desarrollan las acciones, las formas en que transcurre el tiempo en estos relatos, que a veces puede ser bastante interesante y Danilo les va a hablar un poco más sobre eso también, los personajes, también sus funciones dentro de la trama y otros aspectos de la narración, como por ejemplo, las diversas voces que pueblan estas novelas. A mí particularmente me ha interesado indagar en cómo estas distintas voces y visiones dialogan dentro de las novelas. En particular, cómo distintas aproximaciones morales al fenómeno conviven o entran en conflicto en estos relatos. Cómo las voces narrativas representan la ambivalencia que surge al percibir, con tanta lucidez como lo hacen estos autores, las desigualdades sociales que aquejan a nuestras sociedades latinoamericanas y la emergencia de distintas formas de crimen y violencia. Algo que resulta evidente de estas lecturas es el gran nivel de análisis con que los autores representan estas difíciles realidades y cómo en este trabajo crítico que desarrollan van reflejando con inmensa y a veces brutal claridad las complejidades que revisten estos fenómenos sociales y políticos. Y cómo en esta complejidad se van enredando distintos actores, instituciones y estamentos de la sociedad. Desde el 2015, nuestro equipo ha completado ya dos proyectos Fondesit, que son proyectos financiados por el Estado de Chile. Son proyectos bastante grandes y, debo decir, difíciles de ganar, así que Danilo acá también ha tenido bastante mérito en esto. Son proyectos de investigación académica, por supuesto. Y actualmente nos encontramos desarrollando este tercer proyecto, que es del que vamos a hablar un poco más hoy, adjudicado también recientemente. Y ahora, bueno, Paula, si nos puedes contar un poco más sobre lo que han sido estos proyectos. Por favor. Muchas, muchas gracias Silvana por esa presentación, también por esta contextualización necesaria para poder enfrentarnos a estos productos literarios tan particulares. Bueno, como bien contaba Silvana, voy a entrar un poquito al detalle de lo que hemos trabajado en los últimos años. La primera investigación que se culminó, digamos, tenía que ver con un corpus narrativo principalmente colombiano y mexicano y cómo esto, digamos, se irradiaba o también la literatura chilena se apropiaba de estos núcleos narrativos. Sin embargo, el corpus con el que nos encontramos fue tan, tan amplio que no se alcanzó a llegar en esta primera investigación a Chile, digamos, a la narrativa chilena como tal. Esto, ya que además de una primera generación de escritores como Jorge Franco y su novela Rosario Tijeras, o Fernando Vallejo, la Virgen de los Sicarios, o Elmer Mendoza en México, con un asesino solitario, existía también un corpus actualizado en una nueva generación de escritores como Paez Varela con su novela Corazón de Kalashnikov, o Alejandro Almazán con la novela Entre Perros, y Juan Gabriel Vázquez con El ruido de las cosas al caer, novela también colombiana. Esto nos llevó a encontrar una ligazón muy fuerte entre la realidad fáctica y el periodismo traspasada a las ficciones, en manos de escritores que precisamente son periodistas, cosa que se repite también en otros países a los que posteriormente hemos llegado a aplicar también nuestra metodología de trabajo. La particularidad de este cuerpo nos llevó a ver estilísticas de la violencia Górez citando a Sayac Valencia, pensadora fronteriza del norte de México, y también la traqueta, que marca una estilística, digamos, basada también en la experiencia de las naciones. Aquí aparecen los capos, aparecen los sicarios, hay personajes muy identificables que salen de la realidad, de la realidad de ambos países, México y Colombia. También se pudo constatar que lo narco es una plataforma más bien global, la cual excede a la literatura como tal e incluye un sinfín de formatos que producen altas audiencias, como las películas, las series y la música, los narco corridos y la música urbana. Un caso particular también que vimos en esta primera parte de la investigación es lo que se da con el caso de la novela Ciudad de Dios de Pablo Lins, que tuvo una fuerte audiencia a partir de la producción audiovisual de la misma, donde al revés de las otras ficciones, donde la realidad se traspasaba a las ficciones, aquí esta ficción traspasa la realidad y tenemos ejemplos en Chile muy claros donde se trabaja la figura de C. Miudo, que es el protagonista de la novela Ciudad de Dios, que la película se llama C. Pequeño, como asímiles de Pablo Escobar y de Chapo Guzmán, personajes de la realidad, que sin embargo acá es al revés, era un personaje de ficción que se empezó a difundir como que fuera de la realidad. Entonces también eso nos interesó como dentro de estas plataformas, de estos formatos más globales, que permitían también hacer estas mezclas un poco más, digamos, llamativas en la relación de la ficción y la realidad. Pero claro, llegamos al objetivo final de esta primera investigación que era llegar a Chile, al corpus narrativo de Chile y la apropiación cultural que haría Chile de este paradigma colombiano y mexicano, que llamaremos como canon narco, si es que uno pudiera llamarlo así. Ya en la segunda investigación tenemos un desarrollo directamente con Chile, con la narrativa chilena. En ella pudimos darnos cuenta que la apropiación colombiana-mexicana que se anunciaba en esta primera investigación era más bien matizada para el contexto nacional del país del sur. Aquí nos encontramos un cuerpo más bien marginal, que ya deja de lado lo gore y lo traqueta mexicano-colombiano y responde a una representación de la realidad que empuja a las personas de las clases bajas al microtráfico y a la precariedad. En la narcoliteratura chilena no hay grandes capos, ni abundan los sicarios, más bien permite pensar el orden sistémico que pone a unos encima de otros. Y eso se traspasa a las ficciones chilenas, que es más bien un corpus no muy muy grande, pero sí tenemos alrededor de 20 novelas rastreadas que tocan esta temática del narco a nivel nacional. Y la particularidad, una de las novelas que nos llamó mucho la atención fue encontrarnos con la novela El enviado de Medellín de Ignacio González Camus, publicada en el año 1991, o sea, antes de la muerte de Pablo Escobar y antes también de la publicación de La Virgen de los Sicarios. En ella ya se anuncian nexos entre las altas cúpulas del poder chileno y el narcotráfico. Este mismo autor también, del mundo del periodismo, ya como lo decía que encontramos el corpus mexicano-colombiano, ya investigaba en la realidad al único capo que pareciera ser reconocido en Chile, que es Mario Silva Moreno, el cabro Carrera. Sin embargo, esa es una puntualidad, ¿no? La mayoría de las otras novelas tienen que ver con las poblaciones de la zona sur de Santiago, las poblaciones de las ciudades fronterizas del norte de Chile, como Iquique, Antofagasta, Arica, y se vuelven escenarios de una nación que representa un sueño sudamericano frustrado, que ofrece oportunidades más bien falsas, llevando a migrantes y a nacionales pobres a terminar en la paralegalidad del narcotráfico y del microtráfico. Y eso es lo que uno pudo, digamos, ver en este corpus y que disentía, digamos, de lo que ya habíamos encontrado en el corpus mexicano y colombiano. Y bueno, al leer este corpus chileno, y sobre todo en la parte fronteriza del norte, visibilizamos que se repetían los trayectos entre Bolivia y Perú, ¿no? Entre Chile, Bolivia y Perú. Esto inmediatamente nos hizo pensar en si podríamos encontrar o no un corpus peruano y boliviano con temática de narco. La sorpresa fue grande al encontrarnos con un nutrido conjunto de obras que aportaban, al igual que el corpus chileno, nuevos espacios, nuevas acciones y personajes que también desafiaban a este canon mexicano-colombiano. Desde la amazona de Jorge Nájar, en Perú, hasta el chaparé de Tito Gutiérrez boliviano, pasando por las capitales de Lima y La Paz, se representaban en este corpus que nos hemos dedicado a recopilar ya desde el año 2019. En las obras también se representa la historia política reciente de estos países, en los que la producción de la hoja de coca ha sido una protagonista ancestral. También nos permite volver a encontrarnos como naciones literarias, ¿no?, que han tenido un interés por imaginar una problemática muy actual y que permite pensar cómo este fenómeno se ha dado, digamos, en las naciones del sur, fuera de la hipermediatización y el interés académico estadounidense por Colombia y México. En mi caso personal, me he centrado principalmente en los estudios del espacio, de Narco Chile, como lo hemos llamado, mi tesis de Magister, es una cartografía, digamos, de los escenarios que acompañan a las acciones del narcotráfico en Chile, donde pudimos también ver, digamos, la creación, o más bien como la escenificación de la narcopoblación, es decir, de estos barrios más bien marginales de Santiago y de otras ciudades de Chile, el narco desierto, sobre todo esta zona que tiene que ver precisamente con el encuentro entre Chile, Perú, perdón, Chile, Perú y Bolivia, y los mismos trayectos en este mismo sector. Eso vinculado a una sequía real y una sequía figurada que aparece también en las obras. También mi interés es ahora, último, trabajar en el Amazonas, como un espacio que no solamente es un paraíso, digamos, no es una situación, digamos, de un espacio idílico, sino que también se presenta como una modernidad media, en la cual la violencia también se ha tomado en las representaciones, digamos, el protagonismo. Me interesan los espacios porque creo que se puede visibilizar con mucha facilidad esta gama de personajes que construyen un sistema, ¿no? Y permite también rastrear cómo se ha dado eso en la realidad, permite pensar la realidad. No es que estemos, digamos, en crónica, no estamos trabajando directamente con productos que trabajan con la realidad, sino que más bien nos dan una interpretación de ellas, nos permiten pensarla desde, digamos, miradas que van a matizar muchas veces lo que los medios de comunicación han denominado, digamos, como la problemática del narco. Y para finalizar, me gustaría darle el paso ahora al profesor Danilo Santos, quien va a poder ahondar mucho más en esto de lo narco andino. Hola, bueno, primero agradezco realmente la presencia de usted. Sé que está un poco complicado llegar a nosotros, también nos cortó un poco y salimos mucho más temprano, entonces muy agradecido de parte de nosotros, muy agradecido más con el recibimiento que hemos tenido como en Perú, con la ayuda que nos han brindado los escritores, los académicos. Obviamente, repito lo que dijo Silvana, ¿no?, al Ministerio de Educación y obviamente, por ende, cierto, a la Casa de la Literatura Peruana. De manera, cierto, particular, esta vez a Paula y a Silvana y ciertamente a nuestro ya amigo casi, a veces que lo acabamos de conocer, Charly Becerra. Y bueno, lo primero que parto, como una mínima anécdota, ¿no?, cuando pensaba el proyecto, pensando que ya este es el octavo año, pensando con dos proyectos previos y empezando ahora el tercero, yo creo que en parte tuvo que ver con que detectamos, ya no sé si fue en plural, en singular, un capítulo de Los Simpsons, me acuerdo bien, en que se mostraba cuando andaban Los Simpsons en Brasil, en Río Janeiro, y mostrar Latinoamérica a través de estas imágenes era mostrar el secuestro como de ellos, ¿no? Y como que Río Janeiro era como una atracción tropical, pero a la vez de violencia. Y en ese sentido me hizo pensar, ¿no?, como que incluso en el imaginario norteamericano se había acabado quizá el realismo mágico, ¿no?, que caracterizaba como desde el boom, y ya para alguien quizá pensar, no tardó en llegar el éxito de las series como Narcos, efectivamente, incluso a nivel, en otro nivel, como ya se mencionó, el éxito de Ciudad de Dios, etc., Rosario y Tijeras, entonces como La Reina del Sur, como una esfera de lo global, ¿no? Hace poco, cuando estuvo justo un poquito antes de la pandemia en España, veía que había como unas camisetas turísticas en Barcelona, que era la imagen de Pablo Escobar, y yo decía Lionel Messi al lado de Pablo Escobar, ¿qué hacen en las tiendas turísticas de Barcelona? O un poco antes, ¿no?, que estaba este famoso afiche que causó impacto en Colombia, ¿no?, cuando se representaba Pablo Escobar vía Wagner Moura, ¿no?, en la serie Narcos, y decía Blanca Navidad, y era como que aparecía al lado de un puñado de cocaína, ¿no? Esa era la insinuación, y esto molestó muchísimo en Colombia, que en la Plaza del Sol estuviera un cartel gigante, ¿no?, de Netflix, del comienzo de esta temporada, de esta serie. Entonces, desde ahí, entremezcladamente, ¿no?, fui pensando que la representación como de nuestra Latinoamérica se empezó a dar, no exclusivamente a través de las ciudades, pero sí de la violencia, y también del narcotráfico, o sea, había una mirada como incluso global que tendía como a identificar, ¿no? Y con cierto temor, recelo un poco en el sentido que lo mencionó Silvana, había como los materiales que se trabajaban, ¿no? De hecho, la pequeña polémica que apareció a propósito del Facebook, de la Casa de la Literatura, pero me hizo pensar un poquito en esto, ¿no?, como esa interpretación que nosotros nos hemos restringido, ¿cierto?, a productos literarios, a veces excede y nos envía como una interpretación moral de la realidad, cuando lo que queremos es justamente ver por qué uno no condena la aparición en los Simpsons, de la violencia o del secuestro de los personajes asociados a los Simpsons, y sí el hecho de trabajar literatura o de hecha mente a los autores literarios, a las autoras literarias, hay como una condena sobre esto, ¿no?, como una mirada ética y no a las miradas que son sobre la realidad, ¿no?, y que aparecen vinculables quizás en otros lugares, en otros hemisferios, ¿no? Digo, ¿por qué nos condenamos nosotros y queremos ser, como se dice, más papistas que el papa, en ese punto. Parto un poco con la entrada. ¿Qué sería el relato narcoandino? Yo diría, ¿no?, lo narcoandino se puede plantear como una pregunta dirigida hacia lo literario y los novelesco contemporáneos, en relatos que dan cuenta de las sociedades latinoamericanas, llamadas por nosotros figuralmente, a nivel casi como de una imagen, andinas, y los vínculos, redes, relaciones con el crimen organizado, que digamos, es el nombre mayor, donde cabe el narcotráfico y otras esferas del crimen, ¿no? Específicamente, ¿cierto?, relativos al tráfico y narcotráfico que se desarrolló en Latinoamérica, no solamente desde los años 90, pero sí en la literatura. De hecho, que Pablo haya mencionado, ¿cierto?, el año 94, que siempre yo lo menciono, que me parece particular a nivel de la novela, ¿no?, porque una novela se escribe meses después de que es asesinado Pablo Escobar en los techos de Medellín, muere en diciembre del 93, ¿no? Y la novela de Fernando Vallejo contempla esta muerte, porque los sicarios quedaron desempleados, Alexis y Vilmar, ¿no?, estaban a las órdenes de Pablo Escobar. La novela incorpora esto de una manera de encuentro muy ingeniosa y rara la sincronía temporal con un hecho que acaba de ocurrir, ¿no?, en Colombia, que es la muerte y lo que produjo en Medellín y, por lo tanto, en la nación colombiana, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de las novelas, y lo invito como a mirar, no las series, sino las novelas, leer las novelas, tienen que ver más bien con la muerte de Pablo Escobar, con los espectros que dejó casi como fantasma, ¿no?, especialmente una novela premiada, ¿no?, que ganó el premio Rómulo Gallegos, como el ruido de las cosas al caer, explica perfectamente esto de Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Los fantasmas, la ruina, la hacienda Nápoles, atravesada por estos hipopótamos, todo lo que provoca como el espectro de Pablo Escobar en la nación colombiana. Entonces, es una cosa bastante más interesante que solamente reducirlo como a un capo, en ese punto, no encuentro yo. ¿Por qué el vínculo, no?, con lo andino y lo literario. La tribu y la frontera la ocupamos a veces como, yo digo, a veces hay un homenaje implícito en eso, no, yo soy de Arica, por lo tanto, para mí la relación con Tacna es la ciudad con la que yo me relacioné como desde que era niño, porque Tacna nos queda menos de una hora, y Eiquique, que se supone que debería estar cerca hasta cuatro horas. Entonces, Tacna para mí funciona, por lo tanto, yo veo a Lima como una extensión de Tacna. Entonces, mi relación también con Perú y con lo que yo llamo andino, mi padre también pertenece a un pueblo del altiplano, entonces es como bastante, como más, digamos, de linaje casi genealógico. Entonces, me siento como representado, además, por estos títulos. Diría en este caso porque nuestros países están representados por distintos tipos de lazos, ¿no? Son fronterizos, obviamente, compartimos, ¿no?, y conflictivamente también esta frontera por la guerra que todos conocemos, y además un pasado común que tiene que ver incluso cuando el otro día recorriamos el centro, ¿no?, con la casona O'Higgins. Entonces, el próximo año se cumple el bicentenario de que llegó Bernardo O'Higgins y fue recibido y murió acá en Perú, ¿no?, y vivió 20 años una vez que se autoexilió desde Chile, ¿no?, como el primer director supremo que tuvo la nación, y realmente Perú lo acogió y él vivió acá, ¿no? Entonces, es un hecho de la causa, ¿no? Hay elementos históricos que nos hermanan. Lo otro, ciertamente, un lugar de reunión geográfica y este imaginario que de alguna manera también pensamos para quizá criticar un poco esta fragmentación contemporánea, el hecho de que vivamos como encapsulados, ¿no?, a propósito de cuando hablamos de autoficción, de ficciones del yo, no queremos eso para el proyecto, ¿no?, queremos como la idea de trabajar con naciones, con zonas más grandes, incluso hablar de México, Colombia, y dispararlo hacia Chile, tenía que ver, involucrar a Brasil, tuve una oportunidad de conocer a Pablo Lins, ¿no?, el autor de Ciudad de Dios en Santiago, lo presentamos para su segunda novela sobre el samba, y por lo tanto la idea también es trazar nuevas redes de los latinoamericanos, crear como una especie de fraternidad, a expensas de lo que aparezca y a veces se malentienda, ¿no?, cuando uno habla del relato de la violencia, del relato como de esta… voy a ocupar unos términos por ahí de Sallas Valencia, ¿no?, las narcomodernidades, pero en estas narcomodernidades yo creo que vemos más posibilidades de fraternidad y de hermandad que acaso incluso de andar, ¿cómo se llama?, fragmentando como las realidades ficcionales. Entonces, en este marco de este espacio paratópico, ¿no?, como dice el lingüista Dominique Mangen, no, no, la idea de como que la literatura opina sobre la realidad, nos hacemos cargo de eso, no lo hacemos desde un punto de vista extrínseco, lo hacemos desde esta especie de escenario insular, medio marginal, en un marco de una sociedad como global, que nos propone la literatura. Creemos en un espíritu latinoamericanista o, en este caso, andino, de unión más que de separación. Yo no sé si eso se termina de captar, pero el hecho de llamarlo relato narco andino también, inicialmente son fronteras, fronteras simbólicas, fronteras reales, etc., pero a la larga yo creo que promovemos una reunión, ¿no?, el hecho de poder como invitar también a Charlie Becerra tiene que ver con eso, de contactar con la gente, a los escritores, leernos entre nuestros países. No queremos que desconozcamos las realidades literarias de Bolivia, de Perú, de Chile, que cada uno solamente se concentre. Queremos trazar como estos vínculos que se perdieron casi después del boom, ¿no?, y solamente se quedaron estos grandes autores con unas grandes editoriales que les permitían distribuirse por el continente. La idea es explorar una especie de comunidad literaria que acaso no ha tenido el necesario acceso, y nuestra crítica incluso se invadía por esa especie de visión también de esos laios, que hay como de sospechas sobre lo que estamos haciendo, cuando lo que queremos es al contrario, establecer esas comunidades, esos puentes, esas redes, y realmente estos viajes también y estas presentaciones sirven un poquito para eso. Y además es curioso, ¿no?, este año se celebran, cierto, es como el año de la vanguardia, 100 años de la vanguardia, 100 años de Tiril, César Vallejo, 100 años de Ulises, sino que alguna vez yo hice leer entero en la universidad como profesor y casi me mataron los alumnos, y mis propios colegas hablaron muy mal de mí, así que yo digo, ya, ok, si queremos hablar de la vanguardia, aterrábamos la novela más importante del siglo XX, hagámosla leer, no se cumplieron 100 años, pero me llevo una gran incomprensión. Pero así como nosotros pensamos que Kafka es increíble, que los grandes autores son increíbles, etc., también vemos que se produce esta versión disímil, ¿no?, una literatura lleva como una marca de aprecio y legitimidad, frente a otra literatura que por alguna razón como es tapada, es escondida. Vuelvo a repetir esto, incluso en nuestra crítica hemos recibido a veces bastante incomprensiones, y ya bastante, digamos, más severas que esta pequeña polémica que se produce a raíz de la presentación de hoy día. Entonces, la idea, ¿no?, es poder como que se pueda leer una cosa y la otra también, que de alguna manera haya lugares de acceso y que permitan que Charlie, por ejemplo, presente sus obras y que la gente que escribe novela criminal en Trujillo también se conozca y que lleguen a los centros. También nos pasaba en el caso de México, ustedes no saben lo que era la simetría que había entre la gente que uno conocía en el sector norteño, ¿no?, en las ciudades fronterizas de México, con respecto al DF, había una tensión grandísima entre los del Distrito Federal, donde se concentraba aparentemente la cultura, y toda la gente de provincia, una tensión extrema. Entonces, yo digo, hay que tratar de vulnerar eso un poco, atravesar esas fronteras, volverlas más porosas en ese punto. Y, bueno, en el marco de esto, y como mencionó recién Paula, ¿no?, lugares que de alguna manera estamos descubriendo, ¿no?, el Chaparé boliviano como un espacio, Trujillo, ¿no?, a propósito de Charlie, como espacio donde se produce esta literatura que tiene que ver un poco con nuestra investigación. Algunos elementos, como decía Paula, ¿no? Acciones. Lo primero que se nos viene, ¿no?, incluso cuando pensamos en productos que no son necesariamente los que nosotros trabajamos, las narcoseries. Ahí son, aparentemente son novelas donde suceden cosas, historias de algo, etc. Incluso las identificaciones tienen que ver con estas acciones. La cicaresca, alguien que anda, ¿no?, asesinando. De hecho, la novela, digamos, de Charlie, cachorro, cumple absolutamente con los elementos que tenían la cicaresca antioqueña, ¿no?, que fue el origen realmente de la explosión literaria del narco, por lo menos en el universo colombiano. Pero incluso las edades variaban, ¿no? Cuando vimos un asesino solitario, lo que nombró la novela de Elmer Mendoza, era un asesino ya mayor, y era alguien casi con entrenamiento paramilitar. No era el jovencito colombiano, ¿no?, que ya vi pasar 19 años, es como ser un anciano, tal como era presentado en las novelas. Incluso, digo, las novelas del mismo tema no son tan parecidas como uno pensaría. Y cada una tiene su especificidad geográfica de temas, de asuntos. Entonces, el trasiego, esto nos lo dijo Elmer Mendoza, nos dijo que alguien una vez le había dicho que él era un novelista del trasiego. Trasiego sería solamente el transporte de droga. Así que uno piensa, La Sicaresca, habría en otras novelas donde él dijo, no sabía si era novelista del trasiego, pero un crítico le había dicho esto, que él como más bien se refería a la gente que transportaba la droga. Entonces, él cumpliría los elementos, si es que creía al crítico, del transporte de la droga, en avionetas, lo que sea. Hay unas novelas bien interesantes que se refieren como esto. Vuelvo a decir, acciones, ¿no?, cuando uno como comenta este tipo de elementos. Otro elemento es que entra la violencia, ¿no? Es evidente que en muchas novelas de esto, y quizá pueda haber aparecido, ¿no?, en la intención de algunas discusiones sobre lo que íbamos a presentar hoy día, que nosotros estamos entusiasmados exclusivamente con mostrar violencia, no es así. En muchas de las novelas hay, pero yo a veces trato de decirle, en general, una, que la gente no se hace millonaria escribiendo como narcoliteratura, que realmente, si, no sé, me gustaría saber diez novelas, quizá, no sé, La Reina al Sur, Matarés de Arturo Pérez Reverte, no sé ni siquiera si Elmer Mendoza, que le ha ido bien, probablemente a Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios, pero yo creo que él no se reconocería ni remotamente como autor de literatura del narco, ¿no? De hecho, él escribe mucho en primera persona y tiene una especie de obsesión por el uso del yo, etcétera, que hasta le molestaría en ese ámbito, que uno lo termina identificando como en un formato, y nosotros justamente queremos hacer una propuesta, ¿no?, como de un régimen, de un protocolo de lectura. Los personajes. Es un tema que le hemos dado harta vuelta a nosotros, ¿no? Inicialmente esto lo despejamos, ¿no? Victimarios, víctimas, pero sin embargo empezamos a cuestionarnos, y creo que eso se nota, por ejemplo, en la novela de Charlie Becerra, Cachorro, el asunto de que el victimario, sicario, puede realmente ser una víctima en otro momento. También en la novela originaria, ¿no?, en La Virgen de los Sicarios, ¿no? Claramente Bill, María Alexis intercambian sus personalidades y son víctimas, a la par de ser victimarios. Entonces, nos servía, sí, pero hasta cierto punto. Entonces, fuimos complejizando. Una de las cosas que descubrimos, y ya veremos en la conversación después con Charlie, que nos puede decir respecto a esto, ¿no?, que, por ejemplo, para muchas de las novelas no eran personajes individuales, y ahí sí veíamos una esfera que era absolutamente distinta en general a la narrativa que uno llamaría narcisista, a la autoficción, ¿no?, la del triunfo individual. Sino eran narrativas de la crisis y del fracaso del individualismo, porque eran narrativas que terminaban presentando grupos de personajes, y le contálenme el tiempo para... Grupos de personajes... ¿Ah? ¿Quedan siete minutos? Ya, perfecto. Bandas. En términos muy metafóricos, un crítico maravilloso francés, Williamón, le llamó bandas a unos personajes que aparecían en las novelas naturalistas de Emile Solá. Esto yo creo que funciona de manera como literal para la novela como narcos y carezcas. Más que personajes individuales, se habla de la banda, y ya te hago propaganda, Charlie, para cachorro, ya que esto está muy bien planteado en esa novela. Los capos mismos, es decir, realmente hay pocas novelas de capos, más allá de que sea como la figura que aparezca en las narcoseries, ¿no? Capos inmediatamente se me viene a la mente, no sé, la novela que... El Cerco Blanco, de Iván Eslocovich, publicada acá en Lima, ¿no? Un capo de segunda o de tercera generación. Pero encontrar novelas donde aparezca el jefe, en la medida en que sí está presente en El Chapo, en El Señor de los Cielos, etc., en la serie inspirada en Pablo Escobar, es bastante poco usual, bastante menos recurrente que lo que uno pensaría en este sentido, ¿no? Sí hay como micro capos o capos pequeños. Se me viene a la mente el profesor, curiosamente denominado con el mismo de la Casa de Papel, ¿no? Pero el profesor de Tito Gutiérrez, de este escritor boliviano, que tiene una trilogía sobre el chapareco, chabambino, es decir, sobre el lugar donde se hace, donde trabajan los pizacocas. Es un micro capo bastante amable y paternal, diríamos. En el caso de Chile, para pasar muy rápido, hay tal invención de un personaje que funciona a la realidad mujer, ¿no? La abuela pastabacera. Esto es muy raro porque es un personaje de la realidad chileno, una señora anciana, mayor, efectivamente, como una abuela, que es como jefa de un clan y que vende, distribuye drogas, caso no de la mejor calidad, pero que ella está a cargo. Bueno, esto aparece en un relato llamado El infierno de Mario Silva Mera, la abuela pastabacera. Es bastante original esto dentro del continente. No he visto otra tradición donde necesariamente aparezca también un grupo. Se fijan, es la abuela pastabacera, no es la única abuela, son varias abuelas pastabaceras. Creo que me saltaré tiempo de contexto para llegar a algo, pero está como interesante. Y quería llegar a, quizá, y ahí detenerme mínimamente, bueno, el pacto de lectura. Esto es un, yo creo, es una de las partes importantes de nuestro trabajo, ¿no? Esencialmente, creemos establecer como un protocolo, un formato, como un régimen, ¿no? Podemos denominarlo género, ¿no? Cuando hablamos, o un subgénero, ¿no? Como equivalente a la novela policial, no siendo policial. En parte, una de las intenciones de nuestro trabajo era separar esto del policial mismo. Para lo cual, ¿qué nos fijamos en algún sentido? Que si bien había cercanía con lo policial y lo criminal, como diría acá Charlie, la novela criminal, también había cercanía en el caso, por ejemplo, de las novelas originales, tanto de Colombia como de México, como una novela de provincia con una jerga provinciana. En el caso de México, en la frontera, la jerga sinaloense, de Culiacán, ¿no? De hecho, de ahí es en Mendoza, ¿no? El vato, la morra, son como una serie de palabras, ¿no? Que han quedado como universalizables, ¿no? En el caso, entre comillas, en el caso de Colombia, Medellín, el lenguaje del parlache de las comunas. Ustedes fijan, también aparece como un lenguaje barrio bajero, marginal, una jerga. Esto, progresivamente, siento que se ha ido perdiendo, probablemente en pro de hacer una traducción más internacional de las novelas. Siento yo que, por ejemplo, en el caso del mismo, en Mendoza, a quien conocemos mucho personalmente, cada vez ha hecho desaparecer más esto de sus novelas, y probablemente porque exportar estas novelas a España significaba que podría haber una dificultad en la comprensión, o tendría que incorporar un diccionario como de regionalismos. Entonces, a la par de un elemento policial y criminal, también, curiosamente, y esto se ha hablado menos, hay un origen medio costumbrista, ¿se fijan? Y esa idea como del salvajismo, de la frontera, de estas ciudades, no sé, Tijuana, Ciudad Juárez, de las ciudades que tienen como unas ciudades gemelas en Estados Unidos, han proporcionado una suerte de lenguaje regional interesante. Entonces, desde el centro, por supuesto, desde el DF se miró con harto desprecio, sorna, como lo salvaje que se producía en estas fronteras, ¿no? Hay una suerte de mirada de rechazo originalmente sobre estos productos, y hay una polémica que no me refería. Comento para cerrar, ¿cuánto me quedan? ¿Tres, cuatro minutos? Ya, ok, todo el pacto. Entonces, nosotros dijimos, ay, ya cómo planteamos esta idea para separarnos. ¿Qué es lo que diferencia de un relato policial? A propósito, lo conversamos un poco con Charlie antes de entrar acá. Al menos para mí, que fui también profesor de relato policial, como de crítica, ¿no?, de relato policial, una investigación. Hay una fórmula, hay una seducción de este relato. Cumple con ciertos, pongámosle cinco pasos. A veces hay o no un investigador, pero sí hay un proceso investigativo. Hay un quiebre de una verdad al inicio, y hay una restitución de la verdad al final, con un nuevo equilibrio, como dirían unos profesores de ahí de semiética argentina. Lo interesante es que nosotros no veíamos eso en este relato narco. De hecho, claramente, la primera novela de Charlie nos daría la razón. Si creemos, nosotros jamás diríamos que es una novela policial, quizá criminal, utilizando el formato que le da Charlie, pero nosotros diríamos, hay algo de inquietud que provoca la novela como narco. No es esta sensación de quietud, de tranquilidad que tiene el policial, y que cumplirían con este rango del famoso pacto en que uno suelta su incredulidad y se cree las mentiras de la ficción. Pero, ¿qué pasaría si una novela nos deja tan inquietos que casi que nos imaginamos que o está en clave o está contando cosas de la realidad criminal y la está traduciendo semióticamente al interior de una obra literaria y de una novela? Nos deja como un poco tiritando, nos deja un poco helado, porque creemos pensar que algo de la realidad se está filtrando a través. Entonces, no sería exclusivamente una invención de la comodidad, del relajo, del enganche, de la seducción que propone una novela policial, donde no tiene sentido que existan los Hercule Poirot o los Sherlock Holmes que resuelven los casos, o el personaje de Auguste Lupin, de Edgar Allan Poe, que resuelven dentro de una tranquila y cómoda habitación, ni siquiera de novela negra, sino hay una sensación de que estamos hablando del mundo de lo criminal que irrumpe y riega, corrompe toda la sociedad y donde uno se siente, mi último minuto, y uno se siente como invadido y como atraído un poco a este mundo. Eso era lo que uno pudiera pensar, un poco lo que, y acá cierro esto, con una cuestión anecdótica, pero también que nos causó diversión. Por ahí citaron como un artículo nuestro en Wikipedia, que hay un artículo de literatura del narco, y justamente era este artículo que contempla las siete u ocho categorías que nosotros damos para discriminar. ¿Qué divertido? Bueno, que aparezca en un sentido como tan global en Internet, que es interesante que en el fondo reconocen que por lo menos al interior de lo que hicimos en el trabajo de investigación, o lo que estamos permanentemente cambiando, modificando, variando, queremos establecer este protocolo de lectura para decir, la novela narco llegó, no sé si para qué edad, los géneros son históricos, cambian, mutan, etcétera, etcétera. Yo diría que hay una segunda, una tercera versión, hay un escritor que apenas excede los 30 años, como Charlie, acá en Perú, etcétera, y nosotros ahora queremos escucharlo a él, para que tenga un diálogo con el creador. Así que muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Sé que es complicado llegar, nos ha tocado también lo mismo, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias también a estos profesionales chilenos. Yo realmente he venido acá a aprender y ya desde, no sé, la hora, hora y media que nos hemos conocido, he aprendido un montón, así como ustedes también nos han escuchado. Gracias Paula, gracias Silvana, gracias Danilo por venir a compartir sus conocimientos, su análisis y también, por supuesto, a la Casa de la Literatura Peruana. Yo contaba que era la primera vez que yo venía a este espacio y también me parece muy grato que hayamos llegado con este tema aquí, narcoliteratura. Concuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí y yo quisiera agregar además que, como dice Javier Cercas, el objetivo de la literatura no es juzgar, no es condenar, tampoco es exculpar, por supuesto, sino más bien entender. Y a lo que a nosotros nos ocurre ahora es que dentro del panorama literario que tiene que ver con el narcotráfico, tenemos muy bien identificadas las vertientes que hay por parte de México, por parte de Colombia, pero en Perú hay un gran signo de interrogación porque no tenemos, digamos, una tradición como sí lo pueden tener estos países y no tenemos novelas que inmediatamente vengan a nuestra mente, como el caso, como digo, de Fernando Vallejo, por ejemplo, Elmer Mendoza. Ahí hay libros ya que se convierten casi que en pilares de este género, pero aquí no lo tenemos. Pienso que responde a algunas cosas, a algunos aspectos que nos ha tocado vivir también como país. Quizás de no haber tenido, por ejemplo, la violencia política o el terrorismo que hemos tenido, quizás este tipo de género sí hubiera tenido un camino, pero hemos estado, claro, más ocupados en procesar y en volver a contarnos estos fenómenos que nos ha tocado sufrir y por eso este mismo, este fenómeno del narcotráfico se ha visto relegado de la literatura. Eso por un lado. Ahora, hay también una condición que no podemos pasar por alto y es que el desarrollo de la novela aquí en el Perú ha sido tardío. La novela es un género de ciudades grandes y quizás por eso se deba que tenemos una tradición poética muchísimo más importante que la narrativa. Tenemos poetas, como ya lo mencionaba Daniel, Vallejo, o sea, tenemos, digamos, pilares en ese sentido, pero no los tenemos tanto de la narrativa y ya no digamos de la narcoliteratura, ya no digamos del policial en principio, que podría ser como un antecedente de lo que queremos tocar aquí y es que no tenemos tanta información al respecto. Digamos, sabemos que hay narcotráfico, entendemos, tenemos algunas nociones claras, pero realmente no conocemos cuál es el trasfondo o cómo se están moviendo las cosas por detrás. La intención que yo tenía al publicar, solo vine para que ya me mate, que fue mi primera novela, que sí se podría leer como una narconovela, tiene una aproximación al fenómeno, pero más desde el lado de México, desde donde sí se conocen muchas más cosas, se han publicado estudios, hay películas, novelas, y en Perú no tanto. Y como también conversábamos hace un rato, creo que pasa lo mismo que pasa con la novela policial. La novela policial, tienes que conocer realmente de lo que estás hablando. Al lector tú no lo puedes engañar fácilmente, al menos no a este lector tan versado en el tema, que ya no solo tiene los libros a su disposición, sino también las series, las películas. Entonces, aún más con el narcotráfico. Tocaba el asunto de México, como dije, porque era mucho más fácil para mí entender cuáles son los códigos, cómo eran las manifestaciones culturadas asociadas al narcotráfico. Y claro, en esa novela sí hay una aproximación criminal a la realidad criminal peruana, porque yo hablo ahí de las bandas de extorsión, de cobro de cupos que hay aquí, y de alguna forma intentaba hacer una conversación entre ese tipo de violencia que yo tenía de primera mano, y la que hay en México. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que muchas de estas manifestaciones que había en el mundo de las bandas y de las organizaciones criminales que tenemos aquí en Perú, y más precisamente en el norte, empezaban a tener elementos que yo había visto en el mundo del narco mexicano. Por ejemplo, los narcocorridos. De hecho, la novela habla sobre los narcocorridos. Y para mí fue muy revelador el hecho de que meses después de la publicación en Trujillo mataran al chino Julca. ¿Quién es el chino Julca? El chino Julca es un cantante de cumbia y de chicha, pero que le canta a los mafiosos del norte. De hecho, el chino Julca tiene un mix en YouTube donde le canta al líder de la banda de los plataneros. De hecho, eran amigos, va a su entierro, a su velorio, y él canta, digamos, elogiándolo, diciendo que te vamos a extrañar, tal. Y le dice, y recuerdo que él se para junto al ataúd y le hace una promesa, como que pronto estaremos juntos, una cosa así. Obviamente él no se imaginaba que lo iban a matar pocos años después. Se imaginaba, bueno, cuando sea viejo moriré y me reuniré contigo. Pero de hecho lo mataron, lo cribiaron afuera de su casa. Que es una de las cosas que pasa con los cantantes de Narco Corrido. Eventualmente se salen del guión o del libreto que los narcos han puesto para ellos y terminan muertos. Y eso comenzó a pasar en Trujillo con este caso. Ahora, ¿qué sucedió después de la publicación de esta novela? Fue que se me abrió la posibilidad de empezar a entender mejor qué era lo que ocurría dentro del mundo del narcotráfico peruano. Como dije, para mí era un gran vacío. Se sabían cosas, digamos, algunos rumores, leyendas urbanas, pero no lo suficiente que pudiera meritar la construcción de una novela. Y sucedió que a raíz de la publicación de este libro, a mí me contactó un ex narcotraficante, digamos, a través de su abogado. Fue una cosa que justamente compartíamos hace un rato. Me contactó este abogado, a mí, por los temas de crimen organizado, me contacta mucho abogado. Y a veces conversábamos y intentó dar una buena plática en ese sentido. Y me comenzó a hablar de un cliente, un cliente muy especial, me dijo. Pero esta primera conversación no me dijo mucho más. Entonces tuvimos una segunda, una tercera. Y a medida que íbamos hablando, ahí me iba soltando algunas cosas sobre esta persona. Me dijo, bueno, mira, este cliente que yo tengo, lo tengo muchos años, él ha estado preso en Estados Unidos, en Colombia, se ha dedicado al narcotráfico, viene de una familia que se dedicaba precisamente a eso, y él comenzó con un niño. Entonces, así fue como terminé conociendo a Humberto Vargas Pizango. Humberto Vargas Pizango fue el que yo creo el narcotraficante más importante de la década, finales del 70, inicios del 80, aquí en el Perú. Él trabajó directamente con Pablo Escobar, trabajó directamente con Miguel Ángel Félix Gallardo, que es el personaje que vemos en Narcos México, y llegó a ser la mano, digamos, el brazo confiable del cártel de Cali en Miami. Entonces, de pronto conozco a esta persona, comenzamos a conversar, y él me narra precisamente muchas de las cosas que yo intuía que estaban en ese gran vacío al que me estoy refiriendo. Entonces me comienza a contar cómo, a finales de los 70, el narcotráfico entre Colombia y Perú a través del Amazonas, y con Brasil se comienza a intensificar. Su padre fue el que comenzó con el negocio, de hecho Humberto comienza muy niño a conocer de qué iba el asunto, comienza a los 11 años, cuando él le robaba a su padre algunas bolitas de coca que sacaba del escondite de su papá y lo vendía al fumón del barrio, y así es como comienza. Entonces, me comienza a hablar de eso, me comienza a hablar de lo que significó el tratado entre Perú y Colombia de libre comercio, cómo mucha gente comenzó a emigrar a Colombia, a la frontera, a Leticia precisamente, este municipio colombiano, y donde se comienzan a gestar los grandes tratos del narcotráfico en esa época. Ahí es donde él conoce a gente del cártel de Cali, y así comienza a colaborar con ellos. Entonces, cuando yo en principio comencé a tener conversaciones con él, obviamente me di cuenta que ahí había una historia que merecía ser contada. Pero claro, nuevamente uno tiene como que ese quizás temor de que un mercado literario o la lectoría en general de nuestro país quizás no esté tan abierta a leer ese tipo de cosas. Ya lo veíamos con el solo anuncio de este conversatorio, le decía también a Danilo, que no es la primera vez que me pasa, el libro pasado, el último libro que yo sé que fue el de Ringacho, donde yo hacía un perfil de este personaje. Entonces, yo contaba cómo había comenzado, tal, no sé cuánto, y de pronto me llovían una cantidad de críticas increíbles por hacer un libro de este personaje. Mucha gente no entiende que los libros también pueden ser un retrato de la crudeza, de lo salvaje, de una vida, y entienden que el libro todavía es un elemento de prestigio. Ah, ¿cómo esta persona amerita que le hagan un libro? Eso está mal, ¿no? Y no, olvídense, o sea, me vaticinaban desde la muerte terrible en una esquina a más, ¿no? Entonces, por eso volvía al inicio de decir que es importante que comenzamos a tocar esos temas, porque lo que no, digamos, lo que no conocemos tiende a crecer en la mente de nosotros. Y no digo que el tema del narcotráfico no sea un problema terrible. Sin embargo, sí es necesario que el abordaje se haga ya no solo desde la antropología, sociología, economía, sino también desde la literatura, para poder entender cómo es que llegamos de un punto a otro. Hoy en día, el narcotráfico es como este... es como este gran animal submarino que se mueve debajo, ¿no? Y que vemos pasar a penas. Y como no tenemos casos de violencia, digamos, fuertes relacionados al narcotráfico, tendemos a pensar que realmente no es un problema. Y de verdad sí lo es. Lo que me toca ver ahora en el norte peruano es la proliferación del lavado de activos, la proliferación de las bandas que cobran cupos precisamente a empresas grandes, y que por ende tienen relación directa con el dinero del narcotráfico. Entonces, para mí sí es importante, aunque pueda sonar riesgoso, comenzar a hablar de estos temas y abordarlos desde otra perspectiva. Ahora, en el caso de cachorro, el caso de cachorro es, sí, como bien han dicho antes, es una sicaresca, ¿no? Es la historia de un muchacho que tiene 13 años y comienza su entrenamiento dentro del mundo del sicariato. Ahora, esa es una fórmula que viene también del narcotráfico. Es una figura del asesino a sueldo que trabaja para una banda y que se dedica a hacer el trabajo sucio, ¿no? También tiene una vertiente, digamos, tiene un origen en cómo se utilizaban los niños que eran hijos de terroristas, por ejemplo, ¿no? Cómo para no ser capturados con armamento ellos utilizaban a sus hijos para que transportaran armas de un lugar a otro. Esta práctica fue adoptada por los criminales que entendieron que un niño con una mochila llena de armas era indetectable. Entonces, se comencé a utilizar, y yo también ahí vi que se relacionaba con las prácticas del narco. Ahora, es interesante porque esta novela Cachorro yo la autopubliqué durante la pandemia, era un manuscrito que tenía guardado ahí y como los planes editoriales se patearon hasta que se supiera algo, se tuvieran las cosas más claras, entonces yo dije, no quería quedarme con este manuscrito, así que lo autopubliqué en línea, en fin, y me sorprendo mucho hasta ahora cómo ha sido el recorrido de esta novelita, que no, digamos, definitivamente no ha sido mi trabajo literario más ambicioso, pero es el que quizás más sorpresas me ha dado. Al final del año pasado se publicó en México, bueno, llegó hasta Chile, lo leyó Danilo, lo leyó Paula y Silvana también, me escribieron hace poco una revista colombiana de literatura que quería escribir acerca de esta novelita, entonces yo entendí que nuevamente en ese subgénero, digamos, de la sicaresca, había nuevamente un vacío, no tenía tampoco noción de una novela que abordar el tema en la realidad peruana, quizás esté la novela de Fernando Ampuero, que es Loreto, que también habla de los sicarios juveniles del Callao, pero tenía un abordaje que apelaba mucho quizás, no sé, cómo decirlo, al romanticismo, eran sicarios, recuerdo leer la novela, eran sicarios que, por ejemplo, se detenían a mirar la sombra de una chica justo antes de disparar, y eso le generaba un sentimiento, entonces yo leía esto y decía, no se parece mucho a lo que yo sé que ocurre en el mundo del sicariato juvenil, entonces, sí, digamos, ahora entiendo que fue una apuesta quizás por un tipo de literatura más cruda, porque de hecho pasan cosas muy crudas ahí en Cachorro, y aún diría que no es lo más crudo de lo que tengo noción, ahí quizás he moderado un poco más o menos para saber cómo podía ser la recepción de este libro, de hecho ese libro me lo bajaron de Amazon, estaba en Amazon, pero ese libro tiene al comienzo una escena, de hecho creo que es de las primeras escenas, donde un grupo de estos muchachos de 13 años, que también es una cosa que es de primera mano, por parte de testimonios, de primera mano, de gente que lo ha hecho, y van al consultorio de este doctor en el centro de Trujillo, para básicamente dejar que este doctor les hiciera abusar a ellos por dinero, entonces está esa escena, obviamente no es lo explícito que pudo haber sido, pero aún así, hirió la sensibilidad de ciertos lectores en Amazon y Amazon me canceló la cuenta, o sea ya ni siquiera me quitó el libro, me canceló la cuenta completamente, entonces nuevamente, ahí también veo una dificultad nueva al momento de abordar estos temas, porque son cosas de las que debemos hablar, ahora, ¿por qué escribir al respecto si yo quizás nunca he tenido una vida que me relacione directamente con el crimen? O al menos eso es lo que yo creía al inicio, pero sí debo decir que cuando uno no es consciente del crimen, el crimen te va a pasar por el costado inevitablemente, te vas a chocar con él aunque no lo quieras, y eso fue lo que me terminó pasando a mí, cuando yo estaba, trabajaba todavía en publicidad, ahora ya me he rehabilitado, ya no hago eso, pero sí escribía comerciales y campañas, tenía una oficina en Trujillo, y mataron a un abogado muy conocido, que era un abogado de criminales, en el mismo edificio donde yo tenía mi oficina, entonces lo mataron a la, creo que 20 minutos o media hora después de que yo me fui, entonces cuando yo regresé esa noche, porque la policía organizó una junta de propietarios y de inquilinos para conversar de lo que había pasado, recuerdo que llegué a medianoche, era como una zona de guerra, porque había tanquetas, habían unas pick-ups con jaulas, era una locura, parecía un territorio liberado, qué sé yo, entonces llegué, y a la medianoche todos reunidos, cada cual comenzaba a contar las experiencias terribles que habían tenido con este tipo, y recuerdo que un vecino decía, sí, bueno, este abogado, una vez uno de sus amigos agarró un estacionamiento mío, o sea, el lugar, el parking que me tocaba a mí, y yo le fui a tocar la puerta, y el tipo me reventó la cabeza con la cacha de su arma, y luego otro decía, sí, pues, ahí todas las noches se escuchaban gritos, que rompían cosas, es más, había habido un caso donde una modelo muy conocida la habían violado ahí en el mismo edificio, entonces, yo me sorprendí mucho, porque cómo era posible que yo hubiera estado viviendo tan cerca de eso, y que no tuviera idea de lo que estaba sucediendo, entonces, una vez más, supongo que ese tipo de acontecimientos, de hecho hubo un par más también, terminaron resonando en mí para decir, hay algo de lo que se debe hablar, y de lo que no se está hablando, concuerdo también con Danilo, en que, digamos, sí me pico un poco el hecho de que haya una producción de autoficción tan grande, y este tipo de temas no se estén tocando, o sea, a mí me sorprende que se hace un, digamos, un evento de narcoliteratura, y me llamen a mí, que ni siquiera he abordado, digamos, de manera tan extensa el asunto, pero es que tampoco hay otras personas que lo estén haciendo, ya no digamos otra vez en la novela policial, o sea, pensemos ahorita en un escritor de novela policial peruano, no verdad, a mí me pasa exactamente igual, entonces, una vez más, quizás, el hecho de mirar hacia otro lado, por parte de los creadores, quizás es deliberado, no lo sé, pero sí, me causa, nuevamente, digamos, un sentimiento de esperanza, el que se estén abriendo espacios para hablar de estos temas, hoy en Trujillo, ya hay una nueva orden de narradores que comienzan a abordar, no digamos el caso de la narcoliteratura, pero sí del crimen organizado, de las bandas, como digo, de sicariato, de extorsión, de tráfico de terrenos, que es una cosa, es terrible, es lamentable, el tráfico de terrenos tiene la violencia, tiene un tipo de violencia que va alente a la violencia del narco en México, que el narco peruano no lo tiene, y conversábamos ahora con Paula, que casi hace ver el narcotráfico peruano de un asunto supercivilizado, de básicamente, tómate, pago, dame el producto y chao, y sin embargo, el narcotráfico en el Perú, es una parte importante de nuestra historia reciente, que no estamos comprendiendo, ahora bien, cuando me contacta esta persona, Humberto, Humberto Vargas Pizango, que tendría que haber estado acá hoy día, pero no pudo viajar, porque él vive en Pucalpa, me di cuenta precisamente de estas cosas, él me contaba, por ejemplo, de cómo eran, digamos, más o menos en la época 78, 79, cómo comenzaban a tener los tratos con el ejército en la selva, y cómo el ejército pues tenía como una especie de controles aduaneros, mediante los cuales uno iba pasando, iba dejando una coima para que lo dejaran pasar, ahora, el padre de Humberto se dedicaba primero al comercio de carne de paiche, en esa época la carne de paiche tuvo su propio boom, y de pronto era lo más rico que podías encontrar en tus platos, ya no solo de la gente de Iquitos, de Pucalpa, sino también aquí en Lima, y le decían los paichiteros, se dedicaba prácticamente a eso, entonces ya los soldados se acostumbraban a ver sus embarcaciones cargadas de toneladas de carne de pescado, entonces lo dejaban pasar, lo dejaban pasar, porque en principio para poder hacer una revisión exhaustiva de la embarcación, eso significaba que tenían que sacar una tonelada, tonelada y media de carne de pescado de la embarcación, para poder hacer la revisión, y casi ningún soldado quería comerse esa chamba, entonces comenzaban a dejarlo pasar, ya lo conocían, y ahí fue cuando lo detectan los contrabandistas, porque, digamos, antes que el boom de la pasta básica de la cocaína, lo que más había era contrabando de relojes, de prendas, había un jabón negro, no me acuerdo cómo se llama, que lo hacían en Brasil, que lo hacían con unas cosas así, unas plantas raras, que era un éxito total, entonces esta gente que se dedicaba a esto, es la que primero lo contacta al papá de Humberto, y le dice, oye, realmente puedes ganar como cinco veces más, si llevas jabones, llevas relojes, no sé, prendas, etcétera, pieles de animales también, había mucho tráfico de pieles de animales, entonces así es como él inicia, y a medida que me iba contando estas cosas, bueno, y muchas otras cosas que estamos trabajando en la novela, que estamos trabajando, me daba cuenta nuevamente, cómo es posible que esto haya ocurrido en el 70, y yo lo vaya a contar en el 2022, o sea, sinceramente que ha habido una, bueno, no me animo a calificarlo, pero sí me parece increíble que no se hayan contado estas cosas antes, ahora, ¿por qué es importante que se analice como en este estudio, qué se está escribiendo en Perú, qué se está escribiendo en Bolivia, en Chile? Porque ojo, no se trata solo del mismo fenómeno, sino de los mismos actores, literalmente de los mismos actores, nuevamente, cuando yo converso con Humberto, y me dice, sí, yo trabajé aquí con tal, de hecho yo fui el primero que contrató a Vaticano, Vaticano, si es un nombre que se conoce aquí, porque era el narcotraficante más conocido en ese momento, él fue el que le da trabajo por primera vez, y luego él es el que se encuentra con Mosca Loca, Mosca Loca también es un narcotraficante peruano, que se mudó a Leticia, y en Leticia hizo sus negocios, y bueno, entonces, ese mismo actor es el que lo conecta con la gente del cártel, Humberto va y conoce Nápoles, y cuento una anécdota cuando está en Nápoles, que tiene una reunión con la gente de Pablo Escobar, y con el mismo Pablo Escobar, y Pablo Escobar dice, ¿dónde está el peruano? y todo el mundo señala a Humberto, y Humberto dice, aquí estoy, dice, a ver peruano, vamos a hacer una cosa, tú me vas a decir, ¿dónde crece la hoja de coca más pura y más potente? no sé cuánto, y él le dice el lugar exacto, y Pablo Escobar celebra, voltea, y recibe dinero de unos amigos de él, que había hecho una apuesta, entonces necesitaba que el peruano diera la respuesta correcta, que es la misma que él había dicho, y gana la apuesta, entonces es el mismo actor que nuevamente se va a México, y tiene contacto con estos capos de los que estamos conociendo ahora a través de las series, entonces eso mismo es lo que está pasando hoy en día, porque una vez más, quizás hay más capos ahora, o más jefes de firmas de narcotráfico, que es lo que hay aquí en Perú, no hay cárteles, pero hay firmas de narcotráfico, los que tienen relación con los nuevos líderes de los cárteles mexicanos, de los cárteles colombianos, de los capos en Chile, etcétera, es exactamente lo mismo que está ocurriendo, son las mismas personas, entonces ahí también estriba la importancia de poder tocar estos temas en su conjunto, y una vez más, yo quiero agradecer muchísimo la visita de este equipo increíble, porque nuevamente echan luz sobre algo que yo desde mi lugar no puedo hacer, que es entender lo que estoy haciendo, sé por qué me interesa una historia, sé que tiene un gancho, sé que puede interesar al lector, sé que no la he escuchado antes y que no la he leído antes, y por eso me llama la atención, pero verlo desde el lado académico, sin duda que refuerza la importancia que debe tener en espacios como estos, y entender que al momento de abrir una novela de este tipo, pues estamos leyendo más que una simple historia, estamos conociendo qué ha ocurrido en nuestro país, qué es lo que somos y hacia dónde vamos, es lo mismo que está pasando como dije en el norte peruano, las cosas que me toca ver hoy día son cosas que ya han ocurrido en México, ahora, la violencia que el narco peruano no tiene, lo tiene por ejemplo la minería ilegal, son masacres, son muertes diarias, de las que nunca se conoce, ni siquiera en Trujillo, ni siquiera en los medios trujillanos, mucho menos en los medios de Lima, y sigue pasando, y hay ajustes de cuentas, hay balaceras terribles, que acaban con siete, ocho muertos, todas las semanas, cuerpos que terminan enterrados en los cerros, o que los botan al río, y el río se los lleva a la selva, y una vez más, si estamos tan atrás de los fenómenos, como productores de literatura, si estamos tan atrás, que apenas si estamos tocando la novela policial, apenas si estamos saliendo de la novela del terrorismo, estamos muy atrás, entonces, yo sí creo que es importante contar, a diferencia de lo que dice Alexievich, que ganó el novela hace poco, hace unos años, de la distancia que tiene que haber para contar una guerra, yo no creo en eso, yo pienso que ya hemos tenido mucha distancia, y estamos muy atrasados, así que nuevamente, a la gente que le interese estos temas, es un buen momento para empezar a contarnos esto a nosotros mismos, y hacernos cargo un poco de lo que está ocurriendo, así que, pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos gustaría saber si alguien de la audiencia quisiera entrar, establecer un diálogo, digamos, ya sea con Charlie o con nosotros, también contar, digamos, cuál ha sido su experiencia, qué los motivó a venir hoy a esta instancia, así que, les cedemos la palabra. ¿Hay alguien que quisiera comentar? Ante la mano nomás, y yo le pongo el micro. Anímense, anímense. Hola. Noches. Nunca había escuchado que había un género que se llamara narcoliteratura, formado en la ingeniería forestal, que se encarga de gestionar los recursos naturales, conozco algo del tema del narcotráfico, más porque en Amazonía, donde por mi profesión he tenido que ir o viajar o hacer algún trabajo, es algo que se vive, como en las zonas del Braem o en algunas zonas de fronteras entre Loreto, San Martín, Guánuco. Además, porque las personas que trabajan en campo todavía consumen tradicionalmente, culturalmente, la hoja de la coca. Entonces, hay como todo un tema, un estigma hacia la hoja de coca. Y bueno, me pareció muy interesante el acercamiento de… o sea, un estudio que se haga a este tipo de relatos que hay. Concuerdo también completamente con que es importante, las expresiones artísticas como las narrativas o las historias para acercarnos a una realidad, poder entenderla, poder cambiarla, porque vivimos en un Perú muy diverso y sí están pasando estas cosas, pero como estamos en las ciudades y si no nos enteramos de nada de eso, porque claro, los medios pasan otro tipo de noticias, es como si viviéramos en paralelo a una realidad muy grande. Pero en Perú creo que incluso los gobernantes han estado vinculados al narcotráfico. en algún momento también se caracterizó al gobierno de Fujimori como el narcoestado, porque estableció muchas conexiones ahí con el narcotráfico. Entonces, sí comparto esta importancia que se le da al narrar estas historias o a reproducirlas. Pienso que tal vez el estar en las ciudades hace que no podamos estar cerca o como conocer lo que se vive en los lugares donde se produce hoja de coca, por ejemplo. No conozco mucho cómo es el narcotráfico en Colombia o en México, pero no sé si hay como… Claro, se podría medir la violencia. De hecho, Colombia es un país con mucha historia de conflicto armado, vinculado al narcotráfico y todo, pero creo que aquí no es que haya menos violencia, sino que no la conocemos. Porque también quiero compartir, como unos compañeros fueron a hacer unos talleres a la zona del Brahim, a unas comunidades, no recuerdo de qué etnia, pero fueron por la selva del Cusco y nos contaban toda la dinámica del narcotráfico que ellos vivían, como que la población sabe cómo funciona todo, los horarios, los lugares, en dónde uno tiene que estar y no tiene que estar, y conoces el peligro y convives con ello. Y bueno, la población que está ahí puede como a la vez trabajar en otras cosas y saber quiénes se dedican al narcotráfico. Entonces, pienso que no es una violencia que vivimos acá, como que no tenemos ese riesgo cerca, pero imagino que estos pueblos tan alejados, donde sabes que no hay policía, ya es una tensión vivir así, y eso es algo continuo, constante. Me imagino que debe ser un miedo que ya está normalizado. Y solo quiero agregar también de que creo que acá en Perú no hay una figura del policía como en Estados Unidos, como que esa institución allá es como incluso más… no sé, hay como un respeto hacia la policía acá. Pero acá la policía es criminal también. Entonces, todos sabemos que cuando roban un carro, la policía lo encuentra y primero lo roba la policía y después tú vas a recuperar los restos. Y si la policía incautó droga, en algún momento también los primeros que se lo van a robar son ellos y van a venderlo. Porque hay tanta historia de corrupción en la policía que está completamente… se conoce eso. ¿Cómo se dice? Desprestigiado en la sociedad. Entonces, ¿a quién le gustaría leer una… no sé, tal vez sí hay, pero digo, ¿a quién le gustaría leer una historia de un policía como que sea un héroe? Que no podemos empatizar con eso porque no es nuestra realidad. Y ese argumento de que, bueno, no todos los policías, ya pues ya también creo que se cayó por su propio peso. No todos los policías, pero estamos hablando de la institución. Y bueno, esos dos comentarios quería hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por sus aportes. Tenía una consulta sobre si considerarían que la censura de este subgénero, que es la narcoliteratura, parte de la culpa judio-cristiana que nos ha atravesado como países andinos y que nos obliga a borrar y ocultar aquello que no se asemeja a lo bueno y lo bonito, sino más bien a lo crudo y lo violento. Y sí tenía una consulta sobre si se ha investigado sobre el narcotráfico en el sur andino, porque como bien lo mencionaba aquí mi amiga y compañera, se ha erigido pues un relato desde el Estado que relaciona y asocia el narcotráfico a, por ejemplo, rezagos de grupos armados como fue aquí Sendero Luminoso, y si han considerado ello dentro o si lo han investigado. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Yo quería contestarte muy brevemente. Bueno, gracias también por el comentario anterior. Nos sirve mucho también como para rastrear lo que las audiencias piensan sobre estos relatos. Sí, o sea, también tiene que ver mucho con el colonialismo, o sea, con naciones que son impuestas desde, digamos, el primer mundo y que se nos trata como tercer mundo, digamos, cuando finalmente la mayoría de esa droga o la mayoría de las producciones que se dan acá terminan en el primer mundo, digamos, terminan en Estados Unidos y en Europa. Y eso ha sido así, y han habido estudios, de hecho, le comentaba hace poco a Charlie que tuvimos la posibilidad de conocer el estudio del periodista estadounidense Paul Gutenberg, que él hace una, digamos, un análisis historiográfico de la problemática de la coca, sobre todo en la parte del Amazonas peruano, que de alguna u otra forma va a venir después de la problemática del caucho. Entonces, él, a través de, digamos, de datos duros que al parecer extrae de los informes de la DEA y de la CIA estadounidense, asegura que, por ejemplo, Estados Unidos y Francia se estuvieron disputando la hoja de coca en el Amazonas hasta los años 50. Y eso es súper, digamos, revelador, ¿no?, porque de alguna u otra forma nos revoca también a los tiempos coloniales, donde, digamos, los indígenas eran sometidos a trabajos a ordos inicialmente por el caucho, pero pareciera ser que después se continúa esa explotación hacia, digamos, la explotación también de la coca. Entonces ha sido súper interesante porque también hemos revisado otras versiones sobre eso mismo, ¿no? Por lo mismo, claro, hay una moralidad, hay un blanqueamiento, también nosotros hemos hablado de que de repente se piensa mucho en un arte de primera categoría, arte de segunda categoría y arte de tercera categoría. Y de alguna u otra forma se replican los modelos jerarquizados que tenemos como en la sociedad moderna. Y salirnos, desencajarnos un poco de eso también nos encuentra con nuestra, digamos, condición de colonizados, nuestra condición, digamos, de violentados desde un sistema que no ha pensado en las localidades. Entonces, bueno, también como tú decías, la condición de ancestralidad, de la utilización de la hoja de coca, no solamente, digamos, para producir pasta de coca, sino que también para trabajar en el campo, para rituales, digamos, anestésicos, para la salud, ¿no? Recordemos que el autor que yo mencionaba inicialmente dice que estuvieron los estadounidenses con Coca-Cola Company. Coca-Cola Company, digamos, estuvo explotando la hoja de coca hasta los años 50, hasta cuando pudieron como llevársela y hacerla indoor, digamos. Pero mientras no pudieron hacerlo con esa tecnología, estuvieron colonizando este espacio que a la vez también era peleado con farmacéuticas francesas. Entonces, evidentemente hay un, digamos, un sistema que ha amparado, digamos, la violencia y que ha empujado, digamos, a que los cuerpos que habitan esas zonas, que no, digamos, que están lejos de las capitales, terminen, digamos, viviendo, encarnando la violencia y muriendo, digamos, haciendo cuerpos sacrificables. Así que eso, sí. Solamente dos cositas. Una para cada una, pero es que me interesó, como aporte solamente, no es respuesta, ¿no? En el primer caso, una vez que estábamos en Medellín Negro, en el Congreso de Literatura Policial, que fantásticamente se organizaba en septiembre, en la época, una época lindísima y un marco muy bonito, a cargo de Gustavo Forero, este profesor, estaba invitado Elmer Mendoza. Y creo que la celebración era para Tijuana, creo. Tijuana era como la ciudad como de la Feria del Libro, porque coincidían Medellín Negro y Tijuana. Y Medellín, o sea, y Elmer Mendoza dio como una conferencia. Y por ahí apareció el tema que tú consultas, el del policial. Él dijo que creía, coincidía contigo un poco, que en Latinoamérica no había como policía, o por lo menos México, lo planteaba para el caso de su novela. Su narrativa policial más conocida está protagonizada por un policía que se denomina el zurdo mendieta. Es corrupto. Es el protagonista, pero es corrupto. Según él, es porque decía que era inverosímil que en el caso mexicano una planteara como un policía tipo Philip Marlowe, o sea, como un detective, como un caballero de la novela negra o del relato policial. Eso no se lo creería nadie en México. Entonces, él prefería poner a este policía del Estado corrupto que recibe como sobornos y que incluso es amigo de una capomujer, que es muy interesante, ¿no? Eso sería un caso. El segundo es como para cuestionar la idea de la lógica judeo-cristiana. En uno de los viajes que hicimos a Corea, y nosotros también por otro lado hacemos literatura coreana y japonesa, pero coreana, y estábamos en Corea, uno de los dos viajes a Corea, y presentamos como trabajo del narco un profesor indigno, un profesor coreano. No, que no, esto no tenía valores, etc., como que hayan que presentar valores. Y ciertamente los judeos cristianos no es lo que dominan Corea, porque su tradición de los últimos 800 años es confuciana. Y lo confuciano está determinado por unos valores de la familia. El antiguo rey que había en Corea, el hermano mayor, además son sociedades muy patriarcales. Entonces, la mujer está supeditada al padre, después al esposo y después al hijo mayor. Entonces, es como una estructura jerárquica. Si bien eso desapareció en el siglo XX, todavía si ustedes ven como películas, filmes, no sé, recientes, series recientes, siempre hay una relación como padre con hija. Incluso si el padre es un perdeor, siempre se recompone la relación con la hija. La madre está como ausente. ¿Se fijan? En ese sentido, una tradición tan distinta a la de nosotros, donde no es tan importante los judeos cristianos, incluso ahí se cuestionaba esto, como éticamente. Claro, un traductor nos dijo, no, no le hagan caso como a este profesor, como tan tradicional. Pero imagínense, en Corea, que un profesor saliera como una autoridad así de la universidad coreana, no saliera como un microinvestigador ahí a atacar duramente, así como un preste de todo. No lo esperábamos realmente. Y fue una incomprensión coreana sobre nuestros temas, no de los judeos cristianos. Sí, muy interesante lo que dicen. Yo también quería aportar un poco. Es cierto que estas comunidades que están en la selva y precisamente en la zona de Braem y zonas cercanas a estos lugares donde se cultiva la coca, siempre han sido muy vulnerables. Me contaba Humberto que en la época cuando ellos comienzan ya a hacer un trabajo mucho más grande, industrializado, que es precisamente el momento en que el terrorismo comienza a aflorar más, él recibía la visita de los terroristas que le proponían asociarse para que les dieran armas, dinero, y poder eventualmente llevar la lucha que ellos querían. Los narcotraficantes de esa época se negaron en redondo. Si a nosotros no venimos a eso, queremos nuestro negocio, así que váyanse. Entonces, a los terroristas no les quedó otra que empezar a hacer su propio negocio. Y eventualmente terminaron desplazando a los narcos originales, entre comillas. Así que cuando comienza, digamos, esta lucha con el ejército, esas comunidades se vieron todavía más vulneradas. Porque de pronto venía el ejército y decía, acá ¿quiénes están? ¿Ustedes con quiénes están? Entonces, tenían que rendirse. Y luego venían los narcotraficantes, perdón, los terroristas y les decían, ustedes están con el ejército, ¿no? Son soplones. Entonces, cometían los mismos abusos exactamente igual. Ahora, narcoestado existe desde muchísimo antes. Mosca loca, que es precisamente el narcotraficante del que estamos hablando, cuando lo capturan, ¿qué es lo que ofrece para que lo dejen trabajar tranquilo? Pagar la deuda externa del Perú. ¿Te acuerdas? Ahora, a lo Pablo Escobar. Ahora, te digo una cosa. ¿Por qué crees que él se sentía tan seguro de poder ofrecer algo como eso? Yo no lo estoy afirmando, pero se dice, que Belaúnde Terry, en su segunda campaña, para poder recorrer el Perú, utilizaba las avionetas de mosca loca. ¿Me entiendes? Entonces, el matrimonio entre el Estado y el narcotráfico data de muchísimo antes. Y yo creo que no se ha detenido hasta ahora y no se va a detener. Entonces, es importante eso. Y otra cosa, con respecto a la policía. Si yo no hubiera encontrado buenos policías, yo no estaría aquí para contar lo que estoy contando. Te recomiendo buscar el caso de Pedro Zapata Montesa. Pedro Zapata Montesa fue un brigadier de Piura, que se enfrentó a la que era la organización criminal más fuerte del norte peruano en ese momento, la gran cruz de Piura. A Pedro Zapata Montesa lo han intentado matar otros policías, vestidos de policías, en el centro mismo de Piura. Le han apuntado y le han disparado. Y cuando él fue a comparecer ante un juicio, ¿qué crees que dijo el juez? Señor, pero usted no la han matado. ¿Por qué vamos a condenar? Señor, usted está vivo. Pedro Zapata Montesa perdió un hijo por culpa de esta organización criminal. Lo confundieron con alguien más. Perdón, su hijo se dedicaba a hacer el moto lineal. Los que han ido a Piura saben que también hay motos lineales que son como taxis. Tú le pagas un sol y te llevan en el asiento de atrás. El hijo de Pedro Zapata Montesa tuvo la mala suerte de llevar a un tipo atrás que la mafia quería. Los secuestraron a los dos. Los asesinaron a los dos. Y ante la insistencia de Pedro Zapata Montesa de querer saber qué había ocurrido con su hijo, su desesperación fue tal cuando se dio cuenta del nivel de corrupción que había que se encadenó a la Catedral de Piura para exigir justicia por su hijo. Y es un hombre que ha llevado en solitario una lucha contra, como digo, una de las organizaciones criminales más grandes que ha habido en nuestro país. Y lo que decía Danilo es cierto. Es casi inverosímil que exista un policía que por sus propios medios descubra la corrupción. Y por eso me pareció tan increíble la historia de este pata que escribió una novela sobre él. Sobre un tipo que básicamente es él contra el mundo. Y es increíble. Y su historia real probablemente es más increíble todavía. Así que nuevamente, así como todas las instituciones tienen una mala imagen, yo seré el primero en admitirlo, el Poder Judicial, la policía, etcétera, el Ejército, todos. Pero sí hay buenos elementos, gente en la que puedes confiar. Y me pasa ahora porque en Trujillo los casos de extorsión son cosas de todos los días. Y por suerte tengo la posibilidad a través de las investigaciones que he realizado de contar con gente que sí nos puede ayudar. Entonces tengo la capacidad de llamar y decir, por favor, esto está pasando, hagan algo. Por supuesto, no se puede atender a todo el mundo. Pero al menos sí hay la posibilidad de saber, ok, esta persona sí. Y esta persona sí. Obviamente uno no puede poner las manos en el fuego al 100% por las personas. Pero sí te diré que existen. Lo que pasa es que esa premisa es terrible porque después, ¿qué queda? ¿Qué queda después? Nada. Ya no hay nada. Entonces, nuevamente, entiendo, entiendo lo de los abusos y entiendo todo, pero sí hay gente muy valiosa y muy valiente, que está siendo valiente por el resto de gente que no estamos siendo valientes. Y es importante reconocerlo. Así que, nada, muchísimas gracias por el aporte. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. O comentario. Es que, bueno, la Casa Literatura Peruana hizo difusión de esta instancia y mucha gente como que se indignó un poquito y lo transportó a un comentario diciendo, por ejemplo, se está mitificando al narco, cómo se va a relacionar lo narco con lo indígena, andino, del tipo de esto. Así, directamente, ¿qué le pasa a la Casa Literatura Peruana? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está organizando estas cosas tan terribles? Y, nada, también paralelamente mucha gente, sin que fuera, digamos, palos blancos de nosotros, sino que gente también, parte de la audiencia de esa página, empezó también a armar la discusión, a decir, no, están hablando de literatura, de la literatura puede hablar de cualquier cosa, etc. Pero fue como una tirada de muchos comentarios, digamos, muy contrapuestos. Algunos muy a favor y otros muy, muy en contra. Bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Quién creerá algo? ¿Ustedes creyeron? No, sí, pero otra vez, eso, parte de los paradigmas y de la ignorancia, de tener en la cabeza la idea de que hablar de algo está mal porque está mal, porque eso es algo malo. Cuando ustedes pueden ver que va a pasar el tren. Cuando ustedes se dan cuenta que si estuvieran aquí, hubieran entendido que no, o sea, nosotros no hemos venido a decir, sí, vivan las drogas y es un gran negocio y tal, o sea, en absoluto, o sea, pero nuevamente, mucha de la gente que tiró barro al evento no está acá. Entonces, bueno, ustedes obviamente no, son otro tipo de gente, o mucho más culta, ¿no? Sí, finalmente tiene que ver con que trabajamos textos literarios, ¿no? O sea, nosotros no trabajaríamos este tema si es que los textos literarios no estuvieran, ya tiene que ver con eso, con una constatación de un fenómeno que se da realmente. Es eso, no venimos como a hablar de la realidad, no estamos haciendo un trabajo ni sociológico, ni historiográfico, aunque muchas veces se une con eso, porque nos ayuda a contextualizar lo que estamos trabajando, pero no, o sea, el fin siempre es trabajar desde la estética, desde el arte, y en nuestro caso, obviamente van a haber otros profesionales que lo hacen desde otra. Sí, ahí repito un poco la teoría esta, como de Manguenón, hoy en el encuentro razón, ¿no? La literatura, dada una opinión sobre la realidad, por eso, de hecho, piensan ustedes la posibilidad incluso, no sé, en mi país, en un momento que Pablo Neruda fuera presidente, o acá, que casi Mario Vargas Llosa fuera en su momento presidente, no es porque, es porque hay una confianza como en la esfera del mundo literario, de que efectivamente tiene una opinión, ya sea uno la comparta o no, en la esfera como del mundo de lo social, y es esa legitimidad que alcanza, como esta opinión sobre la realidad, creo que se hace doble o triplemente interesante en el mundo como de esta literatura de asuntos de organización criminal, porque efectivamente, como dice Paula, y quiero que todos compartimos, ¿no? Partimos de la esfera de lo literario, de hecho, gran parte, creo, de la valía de nuestro trabajo tiene que ver con esta, encontrar los corpos, o sea, cuando encontramos a Charlie, los escritos de Charlie, cuando encontramos los escritos de Bolivia, cuando encontramos, hay obras que ni siquiera hemos podido encontrar a los autores, o sea, tenemos una obra de Hijo de Traficante, y no sabemos, el autor no hemos podido hablar con él, en el caso chileno, ¿no?, que debería estar, Tito Gutiérrez, ¿no?, el autor de la trilogía de Bolivia, tampoco nos hemos podido contactar con él, entonces la dificultad incluso de acceder a estos corpos más de marginalidad, a veces como de provincia, etc., gran parte del valor también ha sido como rescatar y exponer, y como mostrar como estos materiales con los cuales se puede trabajar y discutir, y no seguir repitiendo como 10.000 interpretaciones sobre las mismas historias, etc., sino un poco, como dice Charlie, a propósito de esta contemporaneidad, si finalmente los relatos del narco casi en un 80% son realistas, y una etiqueta que no ha triunfado el narco es justamente narcorealismo, que fue una etiqueta que se le dio en México, pero no triunfó, literatura del narco, a veces se le llama lo que yo le señalaba en la Wikipedia, nosotros le hemos puesto narcoliteratura siguiendo como otras teorías, también asumimos la idea como de la plataforma narco, una especie de versión ampliada, donde caben todos los productos culturales asociados al narco, llámese narco corrido, narco series, literatura del narco, filmografía del narco, documentales que tengan que ver con el narco, etc. Una parcela de ese material es la literatura y la literatura narrativa, que es lo que más nos interesa a nosotros, es decir, principalmente y primordialmente novelas, secundariamente cuentos. Entonces, de ahí nos concentramos porque, además, yo siento que la novela tiene como una especie de, como que establece un puente más directo con la realidad, es como que efectivamente, como en la teoría cuando se planteó esto, daba cuenta de la novedad, y termino con esto, en este caso, cuando uno incluso piensa en las primeras novelas modernas, que yo creo que son el Quijote y la novela picaresca, justamente cuestionaban. O sea, no es raro que la novela Lázaro de Lazzarillo no tenga como autor, porque obviamente se hubiera metido en muchos problemas el autor de Lazzarillo, o sea, yo creo que capaz que lo hubieran matado a la iglesia, por todo lo que decían en Lázaro de Tormes. Y don Quijote cuenta una historia realmente trágica, o sea, cuenta que se está como empezando a hundir el imperio, o sea, este caballero loco que tiene sueños, mientras se está como derrumbando. El comienzo del derrumbe del imperio a principios del siglo XVII en España. Entonces, cuentan historias que son contemporáneas, o sea, de ciertos problemas sociales. Y eso ya lo había adelantado toda la novela picaresca un siglo anterior. Era la primera vez, además, que aparecían sujetos pobres y precarios como protagonistas de una novela. Eso va a tener que esperar como tres siglos para que aparezca como en el realismo decimonónico. Por eso uno bromea a veces con que son las novelas como narco, o de cicaresca, son como naturalismos nuevos. Pero, claro, pero son en el sentido de que tienen la importancia que tuvo la novela naturalista en el siglo XIX. O sea, son como, yo bromeo por ahí con que son los humillados y ofendidos, son como los nuevos Dostoyevsky. Para la gente que lo mira mal dirá, oh, melodrama, oh, esta cosa, pero dile melodrama y humilla, si quieres, a Dostoyevsky, con el mismo criterio con que puedes humillar como una novela relativa a la organización policial, al crimen, al narco. Si eres capaz de humillar eso, tendrías que humillar a Roberto Ag y a Dostoyevsky, creo. Esa es mi impresión. Solo agregar ahí que estos rechazos no solamente vienen de una audiencia tan externa, también, como contaba Danilo, han venido de académicos, de gente bastante culta, bastante leída, y llama mucho la atención, porque es como, ¿acaso nunca has leído una novela negra, por ejemplo? Ahora, independiente de lo que se pueda pensar de literatura de primera, segunda o tercera categoría, yo las y los invito a leer estas novelas, porque realmente una de las cosas que para mí han sido más sorprendentes es encontrar este nivel de crítica y de análisis que creo que es solo posible desde nuestro espacio, desde donde estamos nosotros, porque conocemos estas historias de otra forma. No estamos contando esto desde Narcos México, desde Netflix, no, estos autores lo están contando desde aquí, desde la realidad, desde lo que ellos han visto o escuchado, han compartido historias, que llegan a ellos, y las comparten además no con un afán de generar un espectáculo o generar morbo, lo comparten precisamente porque quieren mostrar la complejidad que hay detrás de estos fenómenos. Y esto no se trata solamente de un chico que nace malo y que se pone a delinquir a los 10 años, a los 12 años, se trata de todo un sistema que hay detrás, se trata de un sistema que impulsa especialmente a personas que tal vez, no estoy diciendo que este sea el único caso, ¿verdad? Pero en algunas lecturas se hace un poco esta idea, que es personas que tal vez sienten que la única forma de poder acceder a estas maravillas del mercado, es a través de la trampa, a través de hacer trampa, a través de los atajos, porque además se les ha metido en la cabeza, hay todo un sistema que les está metiendo en la cabeza que ellos desean eso, que desean el dinero, que desean las mansiones, que desean las mujeres, etc. Entonces, ellos también, estos artistas lo que están haciendo es retratando todo este entramado social que hay detrás y que no es un discurso facilista como el que nos dan los medios a veces. Los medios en Chile, los medios todas las mañanas en estos matinales aparece narco en Chile y la abuela pastabacera y los narco funerales y la espectacularización de esto, el morbo. En vez de ponerse a pensar un poquito como, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos chicos están entrando en esta dinámica? Chicas y chicos están entrando en estas dinámicas, o sea, ¿qué culpa tenemos nosotros también? Entonces, eso es lo bonito que hay en esta literatura y también por eso invitarles a leerla, porque son miradas, como les decía antes, muy lúcidas, brutalmente lúcidas de nuestra sociedad. Y tenemos que apropiarnos de estos relatos finalmente, sí, son nuestros relatos. No tenemos que dejar que venga Netflix a contarnos. Son nuestros relatos, apropiémonos de nuestros relatos, leamos a nuestros autores. Ahí está la novela, ustedes que han hablado de Charly, la primera vez ni la encuentran ahí, por favor, la primera vez está buenísima. Yo estoy con mucha tristeza, yo estoy bastante sincero en la hora de hablar de la realidad de un reloj. Solo quería complementar para finalizar lo que decía Silvana, que es uno de los núcleos de la tipología que se plantea a partir de esta investigación, es la aparición del Estado cómplice, digamos, el Estado criminal como parte fundamental de este sistema. Y esto está en las obras, o sea, no es una cosa que solamente uno lo puede decir desde la realidad, decir Fujimori, Montesinos, no. Sino que en las novelas se devela como un actor fundamental, digamos, para empujar a personajes marginales al crimen. Ya porque la violencia, digamos, de la desigualdad económica termina generando más personas metidas en la paralegalidad. Eso. Muchas gracias. Gracias.